En paz, dentro de lo posible, pasó Paula Correa a la Navidad y el Año Nuevo en familia. Imposible es no quebrarse en estas fechas, dadas las circunstancias, nos relata. Más aún cuando algunos convidados a su hogar también llegaron a compartir, aflorando entre ellos la emoción más contenida, no pudiendo despojarse de las inevitables lágrimas. Igual se me cayeron mis lágrimas. El Año Nuevo también lo pasé bien, también lloré un poquito. Además que todos los que me venían a saludar ya venían llorando, entonces me hacían llorar a mí. Vino el Peter, estuvimos aquí un ratito conversándolos todos y después se fue a trabajar. Pero en general bien tranquila, yo dije que quería pasarla, iba a tratar de que mi fiesta estuviera lo más tranquila que se pudiera por el respeto a mis hijos chicos. Paula Correa cerró el año más difícil de su vida como pudo junto al resto de sus hijos. Sin embargo, de inmediato comenzando uno igual de agitado, este miércoles tuvo su primera cita del 2019 con Fiscalía, correspondiente a una más de las reuniones mensuales de carácter reservado, que ella misma solicita para que la mantengan al tanto de los esfuerzos en el caso. Mira, lo que pasa es que yo tenía esta reunión con la fiscal, que es una reunión que pido todos los meses, que era para el 26 de enero, pero por el término del año la fiscal no pudo atenderme, así que se corrió para el 2 de enero, o sea, para hoy día. Ya no es como yo leí que decía, la llamaron urgente a una reunión, no, no es así. Era una reunión que estaba programada. Yo la pido siempre para mantenerme informada de lo que se está haciendo o de lo que se va a hacer, ¿me entiendes? Pero por eso te digo, yo creo que mejor que te pueda hablar de esto es mi abogado. Luego de un año donde toda área ha sido posible en materia de análisis en el caso, de pronto el nuevo giro comienza a hacer la consideración de observaciones respecto al campo de lo inmaterial. Al menos para Paola, la posibilidad de ayuda proveniente de clarividentes que la han contactado es desde ya una asistencia que no pierde de vista para las nuevas investigaciones que proceden. Mira, la verdad de las cosas es que yo jamás he ido a contactarme con un vidente, siempre han sido ellos los que me han llamado o los que han llegado a mi casa. Yo siempre he dicho con mucho respeto que yo no creo mucho en estas cosas, pero desde que pasó lo que pasó con esta niña quedé, no sé, claro, ¿me entiendes? Entonces, siempre igual voy a estar dispuesta a escucharlos y a recibirlos. O sea, tú no los buscas, pero los que te llegan los reciben. Por supuesto, porque toda la gente te quiere ayudar, entonces tú no le puedes cerrar la puerta si te quieren ayudar. Pero el campo de la guía espiritual lamentablemente se presta para muchos engaños, razón por lo cual Paola nos cuenta que no ha estado ajena a eso. Diferentes personajes han llegado a su casa en el último tiempo de lo más extraños, algunos solicitando altas sumas de dinero asegurando saber dónde está Fernanda, otros sin dinero mediante, pero con desconocidos fines que de pronto se aparecen en su domicilio con los más variados discursos que mantendremos en discreción por la seriedad del asunto, muchos de los cuales la valiente Paola ha sabido y tenido que filtrar, quedándose hasta el minuto con solo uno. El relato de una mujer que sin dedicarse al psiquismo le señaló que en su costumbre por tener sueños clarividentes, uno de ellos fue con Fernanda, el cual le detalló por teléfono. Y ella al principio soñó con mi hija, le dijo que, o sea, mi hija entró en un sueño y le dijo más o menos lo que había pasado y en qué lugar era. Yo al principio no lo tomé porque yo soy súper escéptica, pero con el pasar del tiempo cuando llegamos a la bodega me acordé de lo que ella me dijo, entonces me causó sorpresa porque si no fue lo mismo, fue muy parecido, muy, muy, muy parecido. Afán de Paola es mantener en discreción la identidad de esta persona, sin ocultar sin embargo su interés, porque los organismos investigadores comienzan en esta nueva etapa a considerar lo que podría ser su aporte, pero... Todavía no le piden declaraciones y ella dio todos los datos, toda su dirección, todo como para que pudieran hablar o pudieran contar con ella. ¿Pero tú le has insistido en tu interés de que la contacten a ella? Sí, sí, yo hablé para que se comunicaran con ella. O sea, de algo puede servirle, ¿me entiendes? Siempre se puede sacar cualquier cosita de todo lo que ella nos contó a nosotros ese día. Por último, el balance de Paola respecto a los escasos antecedentes recabados en el reciente pasado año. Mucho se ha mencionado en los medios en las últimas semanas que podríamos estar llegando a un desenlace del caso, de lo cual ella recalca no hay aún ningún sustento. Umbral en el que Paola siente que de un tiempo a esta parte, avance sencillamente es un concepto asociado al tiempo y no a las pistas. Mira, yo no sé si estamos cerca o lejos, pero yo siento que no. Siento que ha ido todo demasiado, muy lento de nuevo. Hubo un tiempo que se hicieron muchas cosas, después se calmó unos meses y después de nuevo, entonces siento que ahora de nuevo estamos muy lentos. Un nuevo año que comienza para la familia de Fernanda, donde a diario se busca recuperar la cotidianidad con el pensamiento presente en todo momento de que cada día, con fortuna, pueda ser el último de este agotador e indescriptible calvario.